Iniciamos este espacio de noticias, Yasmín, con una noticia bastante lamentable que precisamente por su importancia hemos dado inicio en este espacio de informaciones con ustedes, amables televidentes. Hoy se ha registrado un hecho doloroso, un atentado contra la fauna en nuestro municipio Villanueva Cortés, específicamente en el sendero La Mina. Hemos visto imágenes como han sido atacados los monitos aulladores y tenemos imágenes también de lo que ocurrió porque miembros del cuerpo de bomberos, autoridades de Villanueva se hicieron presentes para poder asistir ante esta situación, Yasmín, muy lamentable. Así es, yo creo que es lamentable que se den ese tipo de hechos que atentan contra la vida de la flora y la fauna de nuestro municipio y más allá a la larga también atentan contra la vida del mismo ser humano. Hemos visto las imágenes y según la información preliminar que trasciende, indudablemente se trataría de un atentado. Los monitos aulladores fueron atacados con pistolas de balines por personas inescrupulosas que se dedican a realizar este tipo de actos, indudablemente que son dañinos no sólo para la vida silvestre, flora, fauna, sino también contra la naturaleza propia. Las imágenes que usted está viendo en pantalla son de hoy, precisamente en el sendero La Mina, donde se registra la muerte de manera preliminar de uno de los monitos aulladores del sendero La Mina en Villanueva, Cortés. Pero, Yasmín, para abordar este tema tengo en la línea telefónica al doctor Walter Perdomo, alcalde de Villanueva. Doctor, buenas noches, estamos en vivo para Villavisión Noticias. Esta lamentable información que ocurrió más temprano hoy, ¿qué datos se manejan hasta este momento? Uno que andaba variado el monito y otro que acabamos de rescatar hace poco, gracias a la ayuda de algunas personas, los cuales están en proceso de recuperación. Y, desgraciadamente, tenemos estos hechos inhumanos, Cristian, y ahorita, tristemente, hace 40 minutos, también le prendieron juego al Cerro de La Mina y al Cerro del Pinto. Se mira de manera sistemática y no tiene nada que ver con hechos de la naturaleza, ya que se nota y fuimos a inspeccionar puntos donde se prendió juego al Cerro del Pinto y al Cerro de La Mina. Y se imagina el impacto ambiental que tenemos en este momento. Pues, ya estamos haciendo brigadas con policía militar, incluso algunos amigos llamaron a la Secretaría de Recursos Naturales, y estamos haciendo intervenciones en el sector de La Mina, que nosotros teníamos un puesto de control, había quedado en desuso, porque ya todos los vecinos cuidan los monos, ahora mueran parte de todo este sector, pero gente sin escrúpulos que no viven en el sector se metió a hacer estos daños, Cristian. Y, bueno, seguiremos dándole seguimiento y también iremos tras la pista de estas personas que agredieron, así como utilizar el canal, con el permiso suyo, Cristian, advertiles a aquellas personas que se dedican a la caza, advertiles públicamente, que tenemos identificadas las personas que tienen armas y perros de caza, los tenemos bien identificados, hay como tres clubes en Pianueva que se dedican a eso, les advertimos, limítense a que eso quede en el pasado, porque no va a permitir más que un animal sin veste de ninguna especie sea agredido. Vamos a ser fuertes en esto, ya que en el pasado hemos tenido ya captura de estas personas. Recientemente llevamos a la policía, al Departamento Municipal de Justicia, una persona del sector del sauce, que ya le advertimos y esperamos seguir dando monitorea, y le rogamos a la población cualquier denuncia, si no quiere hacerla de manera, lo puede hacer de manera incógnita, de manera privada, a los Departamentos Municipales de Justicia, o a la Dirección Municipal Ambiental. Pero es muy lamentable en medio, y en el marco de la Semana Santa, Cristian. Definitivamente, estamos viendo en imágenes precisamente, el momento en que los monos, ahulladores fueron rescatados, con el personal de la Municipalidad, también el Cuerpo de Bomberos, vemos que también estuvo presente el propio Vicealcalde. Doctor, es lamentable cómo los seres humanos estamos llegando a este tipo de extremos, donde no nos importa ya la vida propia de los animales, ni mucho menos de nosotros como seres humanos. Y también traemos a connotación esta temática, porque nos interesa el que se mantenga bien preservada, esta una de las únicas fuentes de vida que tenemos en Villanueva Cortés, como lo es el Cerro La Mina, que como usted bien lo expresa, y en unos momentos también vamos a mostrar imágenes, está ardiendo esta parte del Cerro La Mina, y debe llamar poderosamente a la reflexión, a los seres humanos, a los habitantes de Villanueva, pero especialmente a estas personas que se dedican a realizar estos actos criminales, que desde este medio de comunicación condenamos enérgicamente, que existan personas que se dediquen a quitarle la vida a estos seres indefensos, que tienen prácticamente su hábitat invadido por nosotros como seres humanos. Así es, Cristian, y nos vamos a dedicar a darle seguimiento a estos depredadores, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y yo he lanzado, hemos lanzado como institución una advertencia bien clara, Cristian, muy clara, y espero que la población nos ayude a discutirla, tenemos que aprender a vivir en nuestro medio, y como usted decía, es increíble si en Villanueva se maltratan niños, no digamos un bonito. Entonces, estamos en una lucha, lo que pasa es que nosotros no escandalizamos este tema de la niñez, pero estamos luchando como seres humanos, pero esta gente que daña la naturaleza también vamos a ser muy enérgicos, ya que desgraciadamente el tema de incendios impacta en los acuíferos que actualmente tenemos problemas de agua y los hemos venido teniendo. Muy agradecido por su cobertura, Cristian, y a mi visión, gracias por acompañarnos, y les vamos a pedir que nos acompañen en una gran campaña que nos permita humanizar más a nuestra población. Sobre el incendio, hay mucha preocupación en los sectores aledaños. Doctor, ¿qué información se maneja hasta este momento? Tengo entendido también por comunicación directa con el Capitán Estrada del Cuerpo de Bomberos que hay personal ya de esta institución trabajando en esta temática. El Cuerpo de Bomberos está exhausto en este momento y a los muchachos les ha tocado duro con este tipo de incendios de Zacateras y ya de este tipo de bosque que es más difícil hemos desplazado y estamos desplazando cuadrillas municipales y también pedimos ayuda ya al Ejército a Policía Militar para que nos ayuden a tratar de contener este fuego que va a estar de manera impactante en el sector del trinco y de la vida. Muchas gracias, doctor. Quedamos al pendiente y esperamos que exista indudablemente una investigación a través de las autoridades del Ministerio Público y que se castigue con todo el peso de la ley a estas personas que están cometiendo este tipo de actos. Así será, Cristian. Así será. Muchas gracias por la cobertura. Muchas gracias y que nos acompañe. Bien, muchas gracias. En la línea telefónica estaba con nosotros el doctor Walter Perdomo, alcalde de Villanueva Cortés y compañeros, les hemos enviado en producción una imagen donde se logra observar el incendio en el sendero La Mina en este momento que se mantiene activo también y hago un llamado para que los miembros del Ejército también se puedan unir a estas labores de mitigación y que también se castigue a las personas, Yasmín, que cometen este tipo de actos indudablemente un atentado contra la fauna pero también contra la naturaleza en Villanueva. Claro, estos podrían ser denominados actos criminales, ¿verdad? Porque atentan no solo contra la vida de la flora y la fauna sino también contra la vida del propio ser humano y es lamentable que los mismos villanovenses estemos atentando contra ellos o sea, específicamente contra el en el pulmón que nos brinda el oxígeno en nuestro municipio que también es fuente de agua. Lo expresaba el doctor Walter, se nota cuando en un incendio existe mano criminal o que existe malicia para poder atentar contra nuestra propia naturaleza. Hemos tenido hoy temperaturas cerca de los 45 grados centígrados y no podemos permitir señores que sigamos siendo parte del problema en nuestra Villanueva que tanto también tiene dificultades para el suministro del agua potable. Ahí están las imágenes Yasmín más temprano de este incendio que indudablemente sigue creciendo de acuerdo a la información que estoy recibiendo en este momento. Importante mencionar que a diferencia de una hora más o menos fue que se dio que inició este incendio cuando pues precisamente se daba a conocer que se había atentado contra la vida de estos monitos y con una hora de diferencia ya se estaba informando también que le habían metido fuego a la mina. Indudablemente ahí las imágenes son elocuentes las autoridades están como lo expresaba el alcalde movilizando ya personal para poder asistir no permitamos que esto se salga de control hay que intervenir y si es posible también hacemos un llamado desde esta tribuna a las autoridades del ejército del gobierno las fuerzas armadas para que movilicen también el equipo y la logística que existe cuando se da este tipo de incendios pero también castigar repito a las personas que se dedican a incendiar de manera temeraria de manera maliciosa los bosques y que traen mucho más problema en Villanueva esto está pasando en este momento en el cerro la mina en la ciudad de Villanueva Cortés y de ser posible que se presten los medios necesarios para que un helicóptero de las fuerzas armadas sobrevuele esta zona y que pueda también ayudar a mitigar el incendio antes de que se propague así es ojalá que le pueda caer la ley a todos estos pirómanos que conscientemente le meten fuego a nuestros bosques que atentan contra la vida del ser humano sin ponerse la mano en la conciencia y llegar a la reflexión de que estamos poniendo en riesgo no solo nuestra vida sino la vida de toda la población estamos poniendo en riesgo la vida de la flora de la fauna y sobre todo de las fuentes de agua por la importancia hemos dedicado estos primeros minutos de Villavisión amables televidentes sugerimos estar atentos al desarrollo de la información